¡Mmm! 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 ¿Cómo? ¿Especial fina? ¿Cómo? ¿Especial fina? ¡Mmm! 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 De acá te voy a dar camotito para ti, hijito. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Señó ese plato de hoy! Ya, y para ti, ¿ya? ¡Mmm! 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 ¡Pica! ¡Pica! El papá pica, el papá pica. El papá se ha echado ají, pues le pica. ¡Mmm! ¡Mmm! Ese pica del papá. Se ha echado ají. Pollo. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!